Que mi novia si sabe Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, hay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero pretanto se baila cumbia Se me suelta y se aparenta, se amarra su follera Moviendo las caderas, sufriendo a tanera Me dice baila, 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 bailame la suavecita Mírame, intrigue y goza Que la tuya sabrosita, si la baila suavecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, intrigue y goza Que la tuya sabrosita, si la baila suavecita y abriendo los brazos Y así suena la iniciativa Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y a sonar los tambores, si no la invito, me invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, hay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero pretanto se baila cumbia Se me suelta y se aparenta, se amarra su follera Moviendo la cadera, sufriendo hasta enera Me dice baila, baila, baila Báilame la suavecita, mírame, intrigue y goza Que la tuya sabrosita, si la baila suavecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, intrigue y goza Que la tuya sabrosita, si la baila suavecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, intrigue y goza Que la tuya sabrosita, si la baila suavecita y abriendo los brazos Música Música